El Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizó el pasado 3 de septiembre el lanzamiento de su aplicación Área 24-7, herramienta digital que le permite a los usuarios conocer e interactuar con su territorio. Conoce, mídete, siata, muévete y asómbrate son los desarrollos tecnológicos con los que el habitante del Valle de Aburrá puede contar. La clasificación del territorio, el consumo diario de agua, el pronóstico del clima, la manera de moverse en el Valle de Aburrá y el avistamiento de aves son los temas sobre los cuales se desarrollaron las herramientas digitales. Vamos a tener un montón de herramientas para podernos mover, para conocer nuestro territorio, para saber cómo podemos cuidar nuestro medio ambiente, para saber en qué condiciones está la calidad del aire. Este tipo de iniciativas hacen que precisamente utilicemos todo ese conocimiento que hemos desarrollado y que seguimos desarrollando en pro de que Medellín efectivamente sea una ciudad muy innovadora y cada vez más innovadora. Y además de eso es empoderar a la ciudadanía a que haga parte activa de estos procesos. Tiene mucha información que le puede servir a nosotros como jóvenes, incluso a toda la ciudadanía, sobre temas que a todos en algún momento nos interesa, pues la movilidad, el consumo hídrico, todo ese tipo de cosas, que nos puede ayudar a generar un poco de conciencia con respecto a ese costo que tiene todas las acciones que nosotros estamos haciendo día a día. Medellín efectivamente es una de las cinco herramientas de la app Área 24-7 e incluye retos para el consumo de agua y la disposición de los residuos sólidos. Creemos que esta herramienta en Medellín realmente nos va a poner de cara a una realidad. Un ciudadano hoy consciente, comprometido con el cambio climático, tiene que ahorrar agua. Todos tenemos un gran deber con la región, con el país y el mundo, separar residuos. Y hoy estamos marcando dónde podemos llevar todos los residuos post-consumo, que son las llantas, las luminarias, los medicamentos vencidos. Así, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se vincula con el conocimiento colaborativo que ofrecen las aplicaciones de Área 24-7. Gracias por ver el video.